El municipal Pérez Celedón ya tiene en sus cuentas el premio de la Copa del Mundo 2022. El destino de esos dineros está definido, según el presidente Juan Luis Artavia. Está intacto, estamos con un proyecto para infraestructura, es el segundo piso de la parte administrativa. El proyecto de infraestructura viene ligado al impulso de futbolistas jóvenes de la zona. Hacerlo tipo hotel para atraer jóvenes talentos de la zona sur y de la región, aquí de Pérez de León, para tenerlos ahí viviendo, educándose y también con la soda dándole todo lo que son alimentación. La cifra actual del premio podría aumentar con dineros procedentes de la FIFA. Eso anda más o menos en 200 y resto de millones, pero es posible tal vez ahí porque la FIFA, por medio de la federación está dando una donación a los clubes de 75 mil dólares, siempre y cuando fundemos una buena estructura en cuanto a lo estructural. Los guerreros del sur ya usaron en ocasiones anteriores dineros para mejorar la infraestructura con la que cuentan.